No importan las condiciones del clima, todos los días disfruto plenamente de mi trabajo. Gracias a esta empresa he sacado a mi familia adelante. Todos los días me levanto con la motivación de seguir creciendo en esta empresa. Soy una mujer independiente, soy jefa de hogar, gracias al trabajo que tengo en Cope Alfaro Ruiz. Para mí trabajar en Cope Alfaro Ruiz es trabajar con la familia que uno escoge. Somos todos, somos Cope Alfaro Ruiz RL. Gracias a todos.